ha causado afectaciones en sus negocios. Pues fíjate que no, porque el dólar siempre va a subir, lo que cambia es la tasa del deslizamiento, o sea, de un 5 a un 3%, pero como siempre hay un alza, entonces el precio de venta, pues al particular o en la calle no cambia, es igual. ¿Y cómo está el cambio? ¿La gente a ustedes lo busca? Sí, claro, igual, o sea, el movimiento está igual, incluso como se ve que vamos llegando a temporada, entonces se ha movido un poco más, pero todo normal. ¿Ustedes tienen un margen siempre de ganancias, sus ganancias se mantienen? Claro, sí, sí, igual, todo igual, incluso como ya venimos aproximándonos a la temporada de diciembre, entonces hay un poco más de circulante, hay mayor movimiento en la calle. Este pasado 1 de noviembre se hizo efectiva la medida del deslizamiento del Córdoba frente al dólar, que fue del 5% al 3%. Me parece que desde el punto de vista hemos estado nosotros analizando esa parte de un 5 a un 3, más bien un 2% que bajó, por lo tanto, se ha mantenido, ¿verdad?, estable en cuanto a la clientela. Lógicamente que a veces el pueblo se pone histérico y nosotros hacemos un llamado, ¿verdad?, al gobierno en turno, por su equipo de trabajo para que los entendidos en la materia le traten de explicar y aclarar al pueblo, porque a veces el pueblo se pone histérico, pues, han venido a preguntar que, 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 este, ¿cómo es eso?, pues, y el equipo de trabajo que tiene el gobierno, porque fueron ellos los que pronunciaron eso. ¿Cuál es el que no venden el dólar ustedes? Ahorita, este, está a 34.40, ¿verdad?, en cuanto a la compra y la venta está a 33.70. ¿Ha cambiado mucho desde que entró en vigencia esta...? Sí, este, pues, se ha mantenido, en verdad, se ha mantenido la clientela, pero hay otra parte de la población de que ha estado preguntando, pues, y para que eso no afecte, que una histeria, pues, ante el pueblo, creo que lo importante es que se pronuncie una aclaración, pues, en eso. Pero hasta hoy se ha mantenido todo bien hasta ahora, sí. Noticias 12, Teresa Reyes.